Está con nosotros el maestro Alfonso Hernández Barrón, nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hoy en sus primeros minutos ante esta comisión. Bienvenido. Gracias Trini, gracias Mayra. Bienvenido, buen día. Un saludo a todo el equipo de trabajo de C7 y desde luego un saludo a quienes nos ven y nos escuchan desde sus casas, desde sus trabajos. Muy buenos días. Y que dijimos, lo íbamos a tener aquí independientemente del resultado cuando estaba en esta etapa de aspirante y gracias por tomar esta invitación de Revista Jalisco. Gracias Mayra, es un privilegio acompañarles nuevamente para platicar de lo que nos apasiona, la defensa de los derechos humanos. Y se puede criticar desde, siendo el mismo titular de la comisión, al titular de la comisión, se puede hacer un análisis de cuál será su responsabilidad y cómo empieza a tornarse su función. Claro que sí, digo, y además este, como yo se los comentaba, esta será una gestión que construiremos desde abajo y de manera colectiva, porque la defensa de los derechos humanos requiere que se sumen todas las expresiones de la sociedad civil, pero también de las instituciones. Yo siempre he comentado, más que girar en torno a una personalidad, el proyecto que nosotros estamos proponiendo es un proyecto a construir en colectivo. Suponer que alguien tiene la capacidad de resolverlo todo es ser irresponsable. Aquí debemos ser capaces de articular los esfuerzos de todas las personas. Y en este sentido, a lo que yo aspiro, en el mejor de los casos, es hacer un buen articulador de este proceso, de este, a conducir este trabajo colectivo. Conoce las entrañas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con su trabajo de visitador. ¿Es darle continuidad al trabajo o es darle una nueva cara a la comisión? No, definitivamente es una nueva visión. Nosotros debemos de estar a la altura de las nuevas ciudadanías. El modelo en el que trabajaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un modelo creado desde los noventas, que respondía a otro momento histórico. Nosotros queremos construir una institución horizontal que favorezca la gobernabilidad democrática, que sea un puente vinculante entre el componente ciudadano y el componente de gobierno. En estos tiempos, la perspectiva debe ser la de la unidad, la cohesión, el de proponer para construir. Y en esta parte estaremos trabajando. Y la pregunta es el cómo. ¿Cómo se le va a hacer? Pues ya hemos empezado a hacer varias acciones. Desde el proceso de entrega-recepción, que es un proceso jurídico que responde a un marco legal, nosotros invitamos desde el viernes pasado a que asistieran como observadores a distintas expresiones de la sociedad civil. Fueron alrededor de 40 organizaciones y más de 70 personas que en distintos momentos estuvieron revisando lo que se nos estaba entregando, incluso cotejando los materiales, en un proceso que también es educativo, para que podamos poner las expectativas justo en el lugar que deben de estar. ¿Quiénes son esos 40? Bueno, hay desde colectivos, como el colectivo Olin, como Prodejal, que participó en el proceso de evaluación cuando estaba en la etapa de elección del próximo titular de la institución. Gente que de forma particular, que había participado también en el observatorio de Wikipolítica. En fin, fueron muchas expresiones las que estuvieron ahí y a nosotros eso nos permite decir que desde las primeras etapas estamos marcando el compromiso con tres aspectos fundamentales. Máxima transparencia, que vamos a complementar ahora con austeridad y con rendición de cuentas. La transparencia tiene que ver con... ¿Se dirá si hay una irregularidad en la administración que acaba de pasar? ¿Lo hará público? Definitivamente, más que hacerlo público, la obligación es legal y se tienen que presentar los señalamientos ante las instancias correspondientes. Yo, cada quien tiene que ser responsable de sus acciones. Yo a partir de este momento, pues hemos integrado un grupo de especialistas que pronto estaremos dando a conocer. Entonces, entenderán ustedes que apenas hace algunas horas, para mí hace apenas algunas horas, estaba tomando protesta ahí en el Congreso del Estado. Y han sido horas muy intensas, de dormir muy poco, pero además con una gran emoción y con la participación muy particular de quienes integran la institución. Y maestro, perdón que le interrumpa, ¿su su sueldo ya sabe de cuánto va a quedar? Les voy a decir algo muy especial. No voy a asumir el sueldo que actualmente está destinado para el presidente de la institución. Yo seguiré ganando como visitador general la percepción que está destinada. Y este sueldo que reciba quien encabece este proceso, lo determinarán agentes externos a la institución, bajo un modelo que pronto daremos a conocer. Pero no voy a cobrar lo que ahí está destinado en esa partida. ¿Y qué se hará con ese recurso? Porque ese recurso está en el presupuesto. Por lo pronto estará ahí acumulándose y nos permitirá hacer muchas otras cosas. ¿Qué serán? Esa es la parte que me favorece al ser integrante de la institución, el conocer, el cómo se pueden generar ahorros. Nosotros hemos dictado una serie de medidas que en unos minutos más se estarán dando a conocer, pero les puedo adelantar algunas. Entre ellas, pues desde luego se retirarán algunos apoyos que se dan a ciertos directivos, habrá algunos ajustes salariales. No resulta sencillo porque nosotros llegamos prácticamente ya en la parte final de un ejercicio fiscal. Esto es, y por eso es que en el proceso de entrega-recepción invitamos a la ciudadanía para que de forma corresponsable vayamos viendo cómo se construyen los procesos de políticas públicas. Y todo obedece precisamente para generar la mayor certeza. Entonces prácticamente llegamos con un presupuesto asignado y agotado en muchos rubros y de tal forma que aquí es donde debe surgir la expertise para que ese manejo administrativo nos permita tener cuando menos lo mínimo indispensable para hacer lo que la gente está necesitando, que es la atención a víctimas. Se ha cuestionado mucho la nómina, el número de personas. ¿Cuántas personas trabajan en la comisión? Bueno, son alrededor de 300 personas, pero ya iniciamos un proceso de depuración, más que de depuración, de evaluación, en donde hemos destacado los mejores perfiles para permanecer en la institución, encuadrando lo que será esta reingeniería integral y profesional que yo ya les había comentado en la ocasión anterior. No vamos a improvisar. Cada paso tendrá que darse con mucha certeza, de tal manera que además en este momento no podemos modificar las partidas que ya están asignadas. Tenemos muy pocos días para impactar en el proyecto de presupuesto del siguiente año y estaremos trabajando a marchas forzadas. Ahí estamos analizando cada rubro, pero por lo pronto ya encontramos algunos aspectos que nos están permitiendo. Ya lo estaremos comentando, estamos aprendiendo muchas cosas y yo francamente... Sí, es diferente administrar la comisión como tal que ser visitador. Y déjeme hacerle una pregunta. Hace un momento hablábamos con nuestro compañero periodista, Julio César Hernández, sobre los planes parciales de desarrollo de la zona metropolitana de Guadalajara y la apuesta es a seguir construyendo hacia arriba porque es un programa de gobierno federal. Y los espacios verdes, nuestros espacios de esparcimiento. Ejemplo tan sencillo. Nosotros, uno de los derechos fundamentales es el derecho a estas áreas verdes. No se cumple con el mínimo requerido. ¿Qué haría el titular de la Comisión de Derechos Humanos o qué hará ante esa situación? Es parte del proceso de reingeniería. No vamos a actuar, si me permiten, la llaneza a bote pronto. Vamos a hacer todo esto de forma muy responsable. Y en el proyecto de reingeniería hay muchas propuestas. Se están integrando todos los planes de trabajo de quienes participaron en el proceso de elección. Y además estamos recibiendo las propuestas de la ciudadanía. Y además las propuestas de nuestras compañeras y nuestros compañeros de trabajo que están muy emocionados en esta nueva etapa con un estilo diferente en donde, insisto, no es un estilo unipersonal, no es un estilo vertical, será un estilo que construya abierto a la crítica. La Comisión debe reconciliarse con la sociedad lejos de los grupos de poder y debe construir de forma muy responsable. Y ciertamente se habló durante el proceso de crear esas áreas especializadas. Nosotros tenemos ya algunas en la institución. Hoy, con este proceso de reingeniería, pronto estaremos focalizándonos a todos estos aspectos de los derechos, por ejemplo, en este caso, de los derechos colectivos, el derecho a los espacios públicos. Y tendremos a los mejores expertos que coordinen esta defensa y esta promoción. Porque salir de forma irresponsable a pronunciarse por cualquier tema, pues a lo mejor eso tienen que hacerlo otras instancias. A la institución le toca construir, vinculando el sentimiento de la ciudadanía con las capacidades de las instituciones, verificando que no haya omisiones y sobre todo proponiendo políticas públicas integrales. Sin duda, uno de los grupos que quería que estuviera como presidente son los grupos indígenas. Para ellos, ¿qué planes hay? ¿Cómo va a cambiar el rostro de nuestros pueblos indígenas? Bueno, van a ser varias acciones, pero todo se va a realizar respetando un derecho fundamental de los pueblos originarios. Construir bajo su mandato. Esto es, respetando el derecho a la participación y a la consulta. Esto es importante también para que nuestra colectividad se retroalimente de esta forma de organización de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. Se construye desde abajo, se construye colectivo, se construye con información previa, suficiente, y se construye respetando los procesos de la sociedad. Importante también los que llegan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con una queja. Sobre todo el tercer visitador, o si va a haber tercer visitador. Estamos en este proceso de reingeniería. Por lo pronto quedará un responsable de esta área que yo quiero decirles, yo les comenté que en la institución hay hombres y mujeres muy valiosos. Les voy a dar una primicia aquí a C7. ¿No las dice después de la pausa? Claro que sí. No es tantito, vamos a ir a la pausa. ¿Tiene alguna pregunta para el nuevo dirigente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Comuníquese 3030-5307. Regresamos con más. Bueno, platicando con el maestro Hernández Barrón, dejamos precisamente esta primicia para después de la pausa. Ya es momento, platíquenos. ¿Cómo va a ser esta ubicación de nuevos titulares de las visitadurías? Bien, yo quiero decirle a la gente que nos ve y nos escucha que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay hombres y mujeres con trayectorias muy valiosas. Hombres y mujeres que se han preparado para defender de manera profesional la dignidad de las personas. En este nuevo escenario, donde se debe tener no sólo la sensibilidad social, que es fundamental, eso es lo más importante, para ser defensor o defensora de derechos humanos requieres sentir como propio el dolor ajeno. Requieres indignarte ante los abusos de poder independientemente de quien sea la víctima. Eso es fundamental para ser un buen defensor o una buena defensora de derechos humanos. Sin embargo, también en nuestros tiempos, para cumplir esa función de manera responsable, se debe estar preparado en lo técnico jurídico. Esto es, conocer nuestro marco legislativo, nuestro marco jurídico, para poder hacer efectiva la defensa. Ya hemos platicado en otras ocasiones que ha habido una reforma constitucional muy importante que representa prácticamente un antes y un después en materia de derechos humanos. Sin embargo, todas estas leyes, todas estas nuevas legislaciones, de nada sirven si no impactan de forma real en la sociedad. Nosotros estamos llamados a acompañar a la sociedad desde la parte más dolorosa, desde la parte de las víctimas. Y ahí se ha construido una expertez. Una expertez que hoy nos permite decir que el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un hombre que tiene una trayectoria casi desde que se fundó la comisión. Son más de 20 años, son 23 años de trabajo y él comenzó siendo jardinero. Ahora es un gran académico reconocido en universidades, es el doctor Eduardo Sosa Márquez, mi compañero en la tercera visitaduría durante mucho tiempo, a quien conozco muy bien y con quien hemos recorrido prácticamente todo el Estado. Este, insisto, no será un proyecto unipersonal. Pronto se darán que, como él, hay muchos otros perfiles, que ya estamos ahora en un proceso de evaluación para irles proyectando. La gente en la institución está muy motivada, porque cuando uno hace su trabajo con la certeza de que es reconocido, caramba, los resultados son mucho mejores. Y en eso estamos. Insisto, no ha sido fácil. ¿Y cómo se convence a los que no están de acuerdo, a los que esperaban otra cara, a los que esperaban otra llegada? A los que esperaban seguir, tal vez, ¿no? Con trabajo. Con trabajo, con resultados, con acciones contundentes, con diálogo. Nosotros nunca vamos a responder de manera agresiva ninguna crítica. Hemos platicado en muchas ocasiones que el discurso de los derechos humanos debe ser un discurso de paz, de integración, de unidad. Aquel, aquella que en nombre de los derechos humanos denosta, critica, lastima, debe revisar su nivel de compromiso con los derechos humanos. En el caso del titular de la coordinadora, 28 de mayo, que estuvo el día de ayer postrado afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ayer antier, no recuerdo, discutiendo la elección. ¿Se refiere a Jaime Hernández? Correcto. Él es un gran defensor de derechos humanos, que tiene una trayectoria de muchos años, como la tiene Óscar González Gari, como la tienen muchos otros. Miren, yo crecí en un ambiente de crítica, de diálogo, y aunque ciertamente hay nuevas ciudadanías muy complejas, esta parte central de poderte sentar y escuchar a quien ve las cosas diferentes, opina diferente, es fundamental en las democracias actuales. Y hablando de críticas, también estos últimos días, críticas también por parentescos, familiares, también en nómina. Miren, hemos revisado la actuación, y bueno, esta es una primera etapa, de cada una de las personas que integran la institución. Nosotros no estamos atendiendo otro tipo de situaciones, es objetiva, en cuanto a resultados. Y esto pronto ustedes lo verán, porque esta máxima transparencia nos va a llevar de manera progresiva a que mes con mes, día por día, si alcanzamos y si es posible, cada persona que trabaja en la institución, nos esté informando qué es lo que está realizando. Esto es un propósito, es uno de los objetivos que tenemos. Pero además esto poco a poco va a ir generando una percepción, porque la gente nos va a ver. Yo, por ejemplo, les quiero decir que el día de hoy solo tengo contemplada la participación con ustedes en este medio de comunicación, porque había sido un compromiso que hicimos ya previamente. Pero tengo una gira de trabajo muy intensa en diferentes zonas donde vamos a estar muy cercanos a las víctimas. Porque ese es el mensaje que tenemos que lanzar desde un principio. Ya hablamos con este ejercicio de apertura al proceso de entrega-recepción con la participación de la ciudadanía. Hoy el mensaje es vamos a estar cerca de la gente, allá en las comunidades. Hoy tendremos reuniones muy importantes que en el nuevo formato de comunicación que vamos a tener y en el cual no estará permanentemente hablando el titular. No lo haré permanentemente. Habrá otros voceros, habrá víctimas a las que les demos la voz. Ellos estarán comunicándonos lo que estaremos haciendo. ¿No siente que todos somos víctimas ya? Que estamos en una situación en el país donde todos lo necesitamos, donde todos necesitamos una buena comisión de derechos humanos, no solamente una estatal, sino cada quien en sus entidades federativas y a nivel nacional. Todos somos víctimas de algo. Todos somos víctimas y lamentablemente también en más de algún momento muchos son victimarios. Y en este sentido tenemos que generar la cultura del respeto a la igualdad y a la no discriminación, de reconocernos como sujetos, como personas de derechos, de ser tolerantes, de fomentar la cultura de la inclusión. Esto es fundamental para nuestra sociedad. Miren, la crisis de derechos humanos que vive nuestro país, esta violencia, esta incertidumbre con la que, con mucha frecuencia nos encontramos, no se resuelve porque se nombre a una persona para estar al frente de una institución. No, esa es una visión muy corta. La crisis, los problemas, el contexto de violencia que hoy estamos viviendo, solo será posible enfrentarlo y de manera progresiva con la participación de todas y de todos. Entendiendo que hay un modelo constitucional, que hay un formato de trabajo desde el Estado de Derecho y que como institución que busca vincularse con la sociedad civil, debemos alimentar nuevas ideas, nuevas propuestas para que estas instituciones realmente cumplan con su trabajo en un modelo de gobierno completo, donde no solo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son los mecanismos de transparencia, los mecanismos de anticorrupción, los mecanismos de acceso a la justicia. Esto es el modelo de sociedad que hemos creado desde los propios medios de comunicación, desde las propias organizaciones no gubernamentales, desde el actuar cotidiano del ama de casa, del padre de familia, de la madre, del estudiante, de todas las personas. No podemos esperar soluciones mágicas. Es momento de generar toma de conciencia y en eso estaremos trabajando. El trabajo también de la Comisión es la recepción y seguimiento de las quejas. En este momento, ¿hay rezago? ¿Están acumuladas un buen número de quejas? No, miren, como parte de los indicadores de evaluación, nosotros tenemos que estar resolviendo en determinados tiempos. Sin embargo, yo ahí sí quisiera hacer una precisión. Queremos transformar este paradigma de quejas para volver un lenguaje más accesible. Vamos a ir proponiendo que ya no se le llame quejoso, que ya no se le llame quejosa. Vamos a ver desde la perspectiva de víctimas, personas que hacen una petición, en fin, todo esto lo estarán haciendo los especialistas que pronto se estarán integrando en formatos, en grupos de trabajo que daremos a conocer con toda oportunidad. ¿En estas giras qué comenta? ¿Empieza el día de hoy? ¿A dónde se va? Vamos a ir a diferentes lugares que les estaremos informando a través de un nuevo formato de comunicación. ¿A gozar los medios electrónicos? Sí, estoy aprendiendo esta parte porque hay nuevas ciudadanías que uno tiene que llegar. Yo he encontrado un punto a trabajar en nuestra institución, el acercarnos a estas nuevas ciudadanías que podamos compartirles el modelo institucional, que nos ayuden a modificarlo, pero también que les permitan valorar lo que todos los días se realiza. Hoy hay trabajo, hoy ya hay resultados, hoy hemos atendido personas, hoy por la noche recibimos personas, hoy estuvimos dando orientaciones, todos los días estamos trabajando, hoy acudimos al asesorar y acompañar a las víctimas en estos nuevos modelos de justicia penal en todas las regiones del Estado. Son muchas cosas las que se hacen todos los días. Vamos a visibilizarlas en estos nuevos formatos. Las ruedas de prensa luego de repente nos limitan mucho y son la fotografía de un momento. Las cosas se generan de forma permanente y fluida. Vamos a ver cómo resulta. Esto va bajo el ensayo de prueba y error. Veremos si somos capaces de conectar con estas nuevas ciudadanías. Porque lo importante es recuperar la credibilidad en la comisión. Entonces, limpiar aquello que hizo ruido, una administración que dejó a lo mejor en ceros, o vamos viendo, porque todavía no hay una revisión. Usted nos dice que hay que esperar sobre las cuentas, pero cuando uno lee, cuando uno se informa, hay unos señalamientos sobre la administración de los recursos públicos, etc. Entonces, estaremos esperando a que haga usted este análisis para volverlo a tener de nueva cuenta con nosotros, pendiente de su trabajo, por supuesto. Y vamos escuchando la opinión del auditorio Carmen Gutiérrez. ¿Nunca ayudan a las víctimas, solo a los delincuentes? Vamos a trabajar en transformar, superar esos paradigmas. Alejandra González, las palabras del invitado son muy buenas, pero los hechos son otros. Veremos, es mi primer día de esta gestión. Ojalá y que pronto podamos convencerles y tengan la seguridad. Voy a trabajar al límite de mis fuerzas y de mis capacidades. Estoy preparado para este reto y lo voy a hacer con mucha pasión, con mucha entrega, con mucha responsabilidad. Jesús Delgadillo, compré un terreno y no puedo escriturar. ¿Derechos Humanos me puede apoyar con asesoría legal? Sí, le podemos dar una asesoría ahí directamente en el área de quejas. Y continuará, por supuesto, la atención los 365 días del año, las 24 horas, las llamadas telefónicas, siempre pendiente de dar una respuesta a la gente. Y en caso de que se continúe con esa percepción, ¿usted será una persona autocrítica que diga, no hemos podido dejar de lado esa percepción que tiene la ciudadanía y no hemos podido cambiarla? Definitivamente porque es parte de un ejercicio de corresponsabilidad. Yo no tengo problema con eso. Me han comentado que hay una serie de señalamientos aún antes de que yo entrara en mi gestión. Esperemos con humildad trabajar, pero con mucha firmeza también. Yo no soy un improvisado. Vengo de una familia de defensores de derechos humanos toda la vida. Yo crecí viendo en la lucha social a mi padre y a mi madre, que hoy me acompañó en este primer día. Y créanme, créanme, ni tengo el formato del político. Me dicen que ahora tengo esta visión de que soy un hombre público. Bueno, pues si esto sirve para algo, también mi conducta buscará ser educativa para quienes están en las altas esferas del poder, con la máxima sencillez. Entonces, si antes me iba a la comisión en algunas ocasiones en bicicleta, hoy lo voy a hacer con mayor frecuencia o si me iba en autobús, en el transporte público, lo voy a estar realizando porque así soy. Soy alguien de a pie. No me verán a mí haciendo dispendios en restaurantes de lujo. Van a cambiar muchas cosas. Y el tiempo irá hablando, los resultados irán hablando. Yo nada más le doy ese mensaje a la ciudadanía. Vamos a construir una nueva etapa en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Y queremos hacerlo con la participación de toda la sociedad civil. Quienes quieran sumarse, quienes tengan propósitos buenos para hacer una mejor sociedad, acérquense por favor a la comisión. Verán que pronto juntos vamos a hacer una gestión incluyente. Y aquí lo esperamos pronto para que nos vaya platicando de esos cambios que se vayan dando. Muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí, Mayra. Al contrario. Saludos a todas y a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos a la pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.